Oye mami, esta otra canción va dedicada para ti Griner, la piña que habla baby siempre fresco, ok Ah, dice Yo no soy Dre, pero tengo champán Eso equivale a que hoy yo soy tu daddy He intentado conquistarte con muchas canciones Pero todo sopón y no es bueno el que propone O sea, yo para ti no trato de enredarte Me siento un cazador que no puede pescarte Me siento un pescador que no puede cazarte Pero cuando te tengo mía así puedo llegarte Capiche, eso fue lo que escribí Simple pero son dedicatorias para ti Te hacen la difícil, eres difícil Pero tengo paciencia mami, no creo que entre en crisis Te acoso con mensajes lindos por el direct Todas las fotos tuyas se las muestro los convives A veces chalequean pero no hay nada que me frive Y hasta que no se da, aquí seguiré, seguiré Viendo lo que el espejo refleja Una mujer hermosa que a veces sea compleja Con gustos diferentes y diferentes quejas Y lo guapa que te ves cuando levantas la ceja También con risa hermosa y risa peculiar Un bulo bien grandote que quiero narguear A muchas amigas tuyas quizás les caigo mal Pero no te miento baby Yo si me porto mal y que maldad Si siempre estoy detrás de ti Sacándolo del medio por buscar a Harley Quinn Déjame ser tu Kanye, Kanye West Yo si puedo darte todo y no debo interés Y mi interés por ti es demasiado grande Estos niggas no entienden las leyes del iceberg Vamos lejos, ricos sin apresurarnos Esto sigue, tengo puto y aparte baby Con mensajes lindos por el direct Todas las fotos tuyas se las muestro, los conviven A veces chalequean pero no hay nada que me prive Y hasta que no se da, aquí seguiré Y acoso con mensajes lindos por el direct Todas las fotos tuyas se las muestro, los conviven A veces chalequean pero no hay nada que me prive Y hasta que no se da, aquí seguiré, esperándote